¡Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benekapuyol! En esta ocasión un nuevo episodio de Pokémon Negro 2 Nuzlocke, no tengo ni idea cuál va, creo que el 17 o 18, porque estoy prácticamente despertándome, estoy prácticamente con mucho dolor de cabeza y demás, estoy grabándolo, no sé cuándo lo voy a subir, pero pensé que mi primer día de vacaciones iba a ser el ¡Wow! Me siento excelente, pero la verdad es que no, la verdad es que me estamos sintiendo muy mal, en que dormí, no sé, por cansancio, tuve una pesadilla, no me voy a explayar. Vamos a lo que nos importa, que es jugar a Pokémon Negro 2 Nuzlocke, y como recordarán nos quedamos en la parte de aquí del gimnasio, tengo mucho, mucho miedo porque, tengo mucho miedo porque no le vi, no hice nada, y el dímelo máximo del gimnasio es 33, tengo miedo, solo sé que tengo mucho miedo de este gimnasio, y veremos qué es lo que pasa. Ok, pues vamos por allá. Voy a centrarme en lo mismo que hice con el anterior gimnasio, me voy a centrarme en un Pokémon que de verdad siento que me va a hacer carrito, que es esto de Capullín en estos momentos. Ay, que no, tómalo, ah, bien, me voy a ofrecer. Y posteriormente voy a intentar... que funcione. El problema es que Capullín... El problema es que Capullín es tipo bicho, y si me encuentro Pokémon de tipo roca, la voy a pasar muy mal, porque planta no resiste roca y le va a hacer súper efectivo, así que vamos a ver cómo nos va. Balto, ella es tipo tierra. Tierra, Cítico. No, bueno, no sé si ya alcanza Cítico en esta fase. También quiero ver qué tanto le pego con hoja afilada, es que es nivel 31, los súbditos pasan nivel 31, y se vieron muy difícil. Bien. Me gustaría potenciar bastante a Capullín, a decir la verdad, pero no encontré mucho más que hacer, mucho más que leviar, o con quiénes pelear prácticamente en esto, no me dejan seguir avanzando. De hecho, voy a probar algo antes de... Voy a probar algo antes... Ah, a mí una vez. Tengo que activar todo, solo, ¿eh? Ya ni siquiera sé dónde estoy. Estoy esperando un poké de tipo roca. Uh, tres, Drillbur. Somos como dos tipos, van a ser débiles. Y débiles sí están en el nivel de mi poké. Igual me preocupa que no sea más rápido Capullín. Pero, en teoría, Capullín en teoría son muchísimos más rápidos que todos. Me gustaría tener al menos otro pokémon en nivel, esto, de 32, para poder hacerle frente, para poder decir, ok, sale un pokémon de tipo roca, meto a Azumarril, a Miedoso, y ya está. Pero Miedoso es 30 igual, o sea, me voy a quedar muy, muy por debajo en muchos sentidos, y eso me da bastante miedo. Vamos a ver qué tal. Si tiene un krokoro, me la voy a... No, esa vez ya no lo mata. Es verdad, si tiene un krokoro, no lo había pensado. Ah, ok. Sí ha sido bastante fuerte Capullín. Esa es la tercera evolución, lo cual me da un poco de confianza, pero no tanta como... como esperaría. Ah, así que, solo así funciona. Ah, pensé que tenías que... No, ti... Ah... Pensé que tenías que esto de... No pasar por el mismo sitio. Siendo así, puedo simplemente ir por todos lados. Sigo teniéndolo así muy... Muy pensativo que voy a hacer. Y de verdad no recuerdo ni siquiera qué pokés tiene el líder de gimnasio. Vamos a intentar que al menos Capullín llegue a 32 para tenerlo sin base. De hasta 33 podría ser muy buena. Pero quiero tenerlo así bien plasmado. Decir, ¿sabes qué? De aquí eres. Quédate en nivel... 32. Para poder bajar a todos los pokés del líder de gimnasio. Porque si sale y abre con un... Sandido. O con Caimán en mi casa. Me va a hacer muchísimo daño. Pero muchísimo daño. Si puedes llegar a 32 Capullín. Si puedes llegar a 32, la hora sería un chingo. Uff. 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 Se deja la activación Hay que llegar ahí Lo tengo aquí ¿Qué voy a hacer? Va a ser el primer gimnasio con un verdadero desnivel Sin haberleviado Porque así realmente Enfrentarte a los pokés de ruta No te da la gran Experiencia Tengo todavía ese punto a favor ¿Qué hoja afilada puede hacer crítico? Que se lleva a meter un crítico con hoja afilada El poké insignia de Jacón Podría estar bastante bien Vamos a darle un poquito de Vamos a darle ese puntillo de duda Porque pues ahorita podría agarrar y quedarme en unas hierbas a aleviar completamente a Miedoso y a Capullín Para tenerlos a tope Pero no creo que sea buena idea tampoco Es gigante el gimnasio Al menos me voy a ir a curar Para recuperar las 3 para recuperar las dos afiladas Solo quiero ver qué pasa si activas todos Y ya me agarró la duda Aparte que todavía van a haber subidas Y voy a lograr llegar al 32 Voy a aprovechar que tengo esto y voy a checar Líderes de Tecelia Nivel máximo Solo quiero asegurarnos el nivel máximo 33 Perfecto 33 Pues está bien, está perfecto Nivel 33 Ah, me nato en varias dos afiladas ¿Por qué tirarme de cara? También he estado pensando en abrir con Capullín No vi los Pokémon No solo vi el Pokémon Insignia Que es esto de Escadril Pero ese ya lo conocía Ya lo sabía Que te iba a tener un Escadril En el Pokémon Negro Uno tenía Escadril Así que Igual el Zebridas de Camila Igual el Zebridas de Camila Ya me lo esperaba Porque él sabía que era el Pokémon Insignia Pero no me esperaba los otros Pokémon que tenía Creo que si iba el 32 Y si Miedoso logra subir también El problema de Miedoso Que no lo tengo muy en cuenta para el gimnasio Es que Miedoso es tipo físico Y sin Aquacola o Aquallet O algún ataque de tipo físico de agua No va a hacer mucho Su rayo burbuja va a ser muy eficaz Y todo lo que quieras Pero no va a hacer mucho En cambio mi excelente Capullín Es físico y tiene hoja afilada Que es un ataque no muy potente Creo que tiene 70 o algo así de potencia Pero es físico Y él es atacante físico Entonces no hay problema Pero sí Nos vamos a ir con una desventaja bastante grande Lo voy a dejar en nivel 32 Y creo que me falta un sub Te voy a ver si Miedoso sube Fuerza ¿Qué hace refuerza? Es normal Al usuario ayuda a un aliado Reforzando la potencia de su ataque Mira estas fue combates dobles Pero pues tampoco es que me interesan mucho Los combates dobles Si hubieras aprendido hoja aguda O algo así Hubiera usamos más Más OP Pero bueno Es un Pokémon que casi tiene los 100 puntos de vida Mira te hablan del escadariel Igual Que tiene casi los 100 puntos de vida O sea Tiene de donde agarrarse No Chingue No cambien Miedoso No cambien Miedoso Ven El Operador Chano Oye Chano Oye Chano En teoría En teoría En teoría ya estamos En teoría ya activé todo Ya fui a todos los lados No sé por qué se activa con un chingado círculo negro Pero bueno No Espérate Y no me hizo mucho daño No me va a curar Voy a ir Voy a ir Voy a ir sobrado Va 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 Y ahora Me va a salir barba de tanto tiempo Que llevo esperando aquí ¿Por qué no me enseñas de lo que eres capaz? ¡Ah! ¡Ah madre! ¡Sin saliva! Viene todo duro y se salió ¡Ay! ¡Ay! ¡No man! ¡Puta madre! No pensé que abriera con Cro-Cro Confía en ti ¡Es más rápido! No lo vamos a dar La intimidación es bastante No más mucho ¡Belleza! ¡Hermosa! Tienes Te amo Puedo sentir Un amor Muy grande Por un Pokémon Y es por ti No me evite Uy Frustración No Contoneo No Tormento Tormento Lo puedo usar dos veces No pasa nada ¿Por qué es más re pequeño ahora? ¿Tenemos Tice Pit? No subió Verga Es el Pokémon Insigne Tengo que cambiar No tengo nadie Que aguante El tipo 0 Es que lo estoy viendo Que no le va a hacer nada Garra Metal Aguántalas Bien No está mal No está nada mal Garra Metal No te subas el ataque Es hermoso Bien Buen Buen Qué buena Te lo mereces Papá Eso es Acuaro Bien El Stahl No Acuaro Lo que te cura Creo que sí Sunlash Vamos No voy a checar No voy a checar Lo que es Acuaro Pero Miedoso Pues parece que tú vas a Desarrollar Mátalo 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 Está lo que iban a desarrollar Es rápido Pero no puede ser más Más que otro a desarrollar Vamos Miedoso Vamos Miedoso Vamos Miedoso Capuchín no me sirvió de mucho Buenísimo Miedoso No imaginé que les fuera a bajar tanto De verdad Pero se me había olvidado que Ya es un gran Pokémon Así que Sonbrox Madera Azul ¿Qué decías Miedosín? Carreando durísimo Pues sí que tienes madera para esto No paran de aparecer De entrenadores duros De pelar últimamente Aflora como Zetas Después de la lluvia En fin Toma esto La medalla Dill ¿Qué? Sigue Sigue teniendo forma De lo que creo Ah Temblor Así claro Temblor Ah Sí Con eso Ya van cinco medallas ¿No? Ahora todos los Pokémon Vídeos superan nivel 60 Además Les voy a enviar Esa MT Terra Terra temblor Es físico Creo que es físico Y mi pequeño Caimancito Sin duda Pues sí Que tú Oye tú Ven conmigo Creo que hay evento Las cosas como son Un buen escenario Están buenos bailarines El torneo Pokémon Tournament No mames Muy bien Tú también Tú también has conseguido La medalla Síguese en tu línea ¿Eh? ¿Sabes qué? Si he podido conseguirla Ha sido gracias a mis compañeros Mi vínculo con estos Colegillas No se ha restringido A las Pokéball De lo contrario No podría recuperar La amistad Del por lo inrobado Vaya Ya os conocías Acaso Por eso tenéis Ambos tan buen nivel Venid conmigo Os voy a enseñar Un sitio que os va a gustar No señor Yacón No me gusta el porno Ahora que caigo Tú Yacón ¿Por qué? ¿Por qué has perdonado Al equipo plasma? Todos necesitan Su sitio chaval Además Si solo te Centras en perseguir Lo correcto Tal vez te acabes Cerrando En Se En banda ¿Eh? En banda En banda A toda opinión Que difiera de la tuya Ah Ok Eso es más peligroso Y yo que lo sé Pa Así es como razonan Los adultos Pues me importa Tres pimientos y medio Porque pienso seguir Luchando contra el equipo plasma Y cuál es ese lugar Tan chulo y genial Que nos ibas a mostrar Pero ¿No habéis olvidado hablar Del Que Oh ¿Qué? Es el Pokémon World Tournament Allí participan Entrenadores vendidos De todas las regiones Para ver Quién es el más fuerte Pues Habla Habla Os espero Al sur de la ciudad Una competición Para decir Quién es el más fuerte Mola Cerros Un trámite especial Me voy pitando Por allá Ah No lo sé Voy a darme una vuelta No quiero ir a No voy a No voy a ir Al frío No voy a ir Así De seco Pokémon World Tournament Teniendo Pokémon No tan desbalanceados Pero desbalanceados Al final O sea Es que No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo No recuerdo Casi nada El Pokémon World Tournament Y El nombre No me da Mucha confianza Tengo Timón Al 29 Que tal vez Si debería ser El K Y cambiar a Timón De hecho Voy a dar otra Pequeña inspección De los Pokés Que tengo Si hubiera tenido Janmask Y el Timón Ya lo hubiera cambiado Este es por seguro Veneno Cítico A ver Vamos a hacer un repaso Rápido Antes de ir al Pokémon World Tournament Ok Aquí Ok Veamos Para Pokémon Volador Volador Tengo a Volador Me hace daño Tipo Volador Me hace mucho daño Bueno Tengo Caimán Y su Tumba roca Pero Estaría bueno Tener un Pokémon Tipo Eléctrico En el equipo Para Pokémon Tipo Fantasma Creo que Siniestro Super efectivo Contra Fantasma No lo recuerdo Pero pues si Tendría A Caimán Para Tipo Planta Tengo A NAR Para Pokémon Tipo Tierra Tengo Capullín Para Pokémon Tipo Ice Para Pokémon Tipo Hielo Tengo A NAR Para Pokémon Tipo Normal Tengo A NAR Para Pokémon Tipo Veneno No tengo Ah Tengo La Tierra La Tierra Absorbe el Veneno Tengo A Caimán Para Pokémon Tipo Cítico Tengo A Caimán Caimán Es Siniestro Para Pokémon Tipo Roca Tengo A Miedoso Y a Capullín Más o menos Para Pokémon Tipo Acero Tengo A NAR Y para Pokémon Tipo Agua Tengo A Capullín Mi equipo Está muy 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 Bien balanceado Se dan cuenta Que nunca Dije a Timón Pero si Si yo conseguir Un Pokémon Bueno De tipo Eléctrico O de tipo Hielo Para tener Ahí Algo Contravolador Creo que Estaría Bastante bien Pokémon Tipo Roca Igual No estaría Mal Si Si De hecho Mi equipo Está muy 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 Bien Balanceado Que Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Esto El equipo Está muy Balanceado Muy Bien Balanceado Entonces Si consigo Un Pokémon Tipo Eléctrico Cambio A Timón Si no No Cambio A Timón Timón Está ahí Con su Superdiente Para que Diga Ok No Tengo Como Pegar A este Poké Le bajo La mitad De vida Con un Superdiente No está Mal Y Y Me alegra De verdad Que el equipo Están Balanceado No Voy a ir Al sur Voy a ir Por acá Ruta 6 Podemos Capturar Pokémon A ver Si De casualidad Solo Un Pokémon Tipo Eléctrico La Rompemos Oh Necesitabas Un Pokémon De tipo Espera Ahí está Granizando Me cago Si Necesitabas Un Pokémon De tipo Bueno Contra el volador Te vamos A dar Otro insecto Oh Si Mierda ¿Qué fue eso? Estoy Sismos No hace mucho Y El Granizando Zalande Creo que con eso Lo voy a tirar A Y no creo Que me haga mucho Más daño Más 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 T blessing Ciudad Tan Más Más No sé, no tengo ni idea De qué nombre ponerle Solo me viene a la cabeza lo que me dijo una alumna Así que, why not Seguramente ni lo voy a usar, pero A ver, si da, lo pongo Si no, no Ah, si da Ah, está bien Ninja Ángel Ah, me convence No está mal No creo que lo voy a usar, pero pues Ya está Uh, Palomín 26 es tranquilo Eh, me voy a poner esto de ahorita Quiero ver como le pego No creo que mata a Nara Pero quiero ver como le pego con otro cara Necesito un ataque de tipo fuego más decente De tipo Puño fuego Puño fuego no estaría mal Y no me sé todos los demás Le pondría un lanzallamas Porque el lanzallamas es lanzallamas Y está A ver Me imaginé que le iba a pegar duro Pero no Que le iba a matar Se un lanzallamas Me cago en tu hermana Tranquilo Tranquilo Ya, ya Ya fue demasiado Ya, ya Ah Quiero la experiencia para Nara No me voy a quedar a que me pegues un ataque rápido La verdad Sé que tienes un ataque rápido No me voy a quedar a que me pegues un ataque rápido Así que Adelante Además puedes usar respiro si quieres Pero no No me voy a quedar a un ataque rápido Ah, fue crítico Ok Ya basta Basta Por favor Ok, vamos a ponernos unos repelentes Vamos a curarnos Porque nos dejaron maltrechos 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 Me encanta esa palabra Oh Que curarnos Vamos a irlo dejando por aquí gente Nos vamos a ir al siguiente Esto de Todavía no vamos a ir al Pokémon World Tournament Le tengo miedo Le tengo mucho miedo Si puedo ir con un poquito más de nivel Me sentiría bastante mejor Todos al 32 33 o algo así Porque de verdad Porque de verdad me siento mucho miedo Vamos a explorar toda esa ruta de arriba Y luego bajamos al Pokémon World Tournament Si veo que avanzo mucho sobre esa ruta Vamos al Pokémon World Tournament Si no avanzamos tanto por esta ruta Pues ya lo dejamos Así que gente Sin más Vamos a ir dejando por aquí Este episodio Espero que se haya divertido Y se le han pasado bien Logré pasar en el gimnasio A pesar de estar por debajo del nivel Y me gustaría que en los comentarios Los que sigan esta serie Me vayan diciendo Que les parece Si ir un poquito así Más ajustos Más apresurados de nivel y todo Para que sea un poquito Más desafiante O Esto de Ir normal Ir esto de Como Considere Que sería la mejor manera de ir O No sé Ustedes que me dejen en los comentarios Recuerden que esta serie Esto de Es para toda esa gente Que de verdad le está gustando Yo me lo estoy pasando muy bien Grabándola Así que espero que a ustedes También se lo estén pasando bien Viéndola Sin más Entonces aquí yo fui Benel Capullol Y nos vemos En el próximo video Adiós